Año del 89 Quiero que nunca lo olvide En Chevrolet 87 La que manejaba a Juan Y Jorge lo acompañaba A Bravo quería llegar Pero antes de los de Herrera Jorge ya no pudo más Juan Salinas quedó herido En hospital él paraba El motivo fue una llanta Que en una curva tronara Dando más de cuatro vueltas Jorge sin vida quedaba Días antes de su muerte Él a su hermano contaba Él había tenido un sueño Donde muerto se encontraba Al pie de su sepultura Un mariachi le cantaba Sus hermanos lo lloraban Y su madre sin cesar Te vas hijo de mi vida Con tu padre vas a estar Con bendición y cariño Te vamos a recordar También su novia lloraba Porque ella se iba a casar Ya te vas mi amor querido De donde no volverá Que por posar del destino No fuimos tú y yo al altar Lo llevará Lo llevará a sepultar Lo llevará a sepultar Su sueño fue realidad Despedida con mariachi Con otras canciones más Te vas amigo del alma Que allá descanses en paz O desafío de faim El asshole Lo llevará a la Te vas O Sauce A Gracias por ver el video.